Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tipstore Cloud. Bueno, el día de hoy vamos a charlar un poco sobre Object Storage y vamos a hacer un pequeño laboratorio sobre cómo cargar algún archivo a Object Storage a través de una herramienta open source llamada R-Clone. Bueno, entonces, primero que todo, para hacer un resumen rápido sobre Object Storage, digamos que Object Storage se puede ver como un espacio en la nube finalmente que nos va a servir para almacenar esos objetos que pudiésemos tener en on-premise. Me explico mejor. Hagan de cuenta que muy probablemente puede ser como esa NAS que está funcionando para almacenar sus backups o va a ser un pequeño espacio en la nube para almacenar esas copias de seguridad. Finalmente está pensado en ese almacenamiento de objetos que si bien no tienen un acceso pues muy continuo, pues se puede utilizar finalmente para almacenar este tipo de archivos. Por ejemplo, si tienen algunos ficheros que son de backups, si tienen algunos videos, algunos documentos que por lo general no se consultan muy seguidos, este tipo de servicios es muy bueno ya que finalmente su costo es muy reducido y nos va a permitir tener nuestros ficheros de manera segura almacenados en la nube. Ahora, ¿qué sucede? El Object Storage de Oracle Cloud pues funciona a nivel de buckets. El bucket finalmente es como una separación lógica, como decir tal vez un disco duro diferente, un disco duro o una partición de un disco donde vamos a almacenar esos datos y funcionan de dos maneras. Una en modo estándar y otra en modo archive. Ese modo archive finalmente es un almacenamiento en frío. Se podría decir que es para almacenar ficheros que no van a ser de acceso tan seguido o que no van a tener una descarga tan seguida o un uso tan seguido y por lo tanto pues almacenar los archivos acá de este modo es mucho más económico. Sin embargo, también hay que tener claro que aunque sea mucho más económico, también cuando vayamos a recuperar archivos de este modo arcade, finalmente va a requerir un tiempo mayor para que pues estos archivos están disponibles para su descarga. En el caso de estándar los archivos van a estar disponibles de inmediato pero pues su costo es un poco más elevado a la hora de mantener el object storage. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un object storage, tal vez se va a llamar test. Este object storage pues lo vamos a dejar en modo estándar y vamos a ver un poco más adelante sus funciones. Entonces, este modelo o esta opción que mejor dicho que menciona aquí encryption es porque eventualmente todos los ficheros que están creados o que se suben a object storage en Oracle Cloud van a permanecer encriptados a través de una llave o pues sí, de una llave que en este caso está gestionada directamente por Oracle Cloud. Recordemos que cuando una cuenta se activa en Oracle Cloud, esta genera una llave la cual va a ser administrada directamente por Oracle y va a utilizarse para encriptar todos los discos o medios de almacenamiento que se utilizan dentro de Oracle Cloud. Esto aplica para discos duros, para object storage, para file storage, todo lo que tenga que ver con almacenamiento. De igual manera, nuestros clientes podrán hacer uso de algunas llaves personalizadas o como decir un poco más independientes que de cierta manera van a estar almacenadas en un baúl, pues lo que normalmente se conoce como un servicio de HSM en Oracle Cloud. Ese finalmente va a permitir almacenar algunas llaves de cifrado para ciertos servicios en la nube y pues eventualmente maneja un estándar o mejor dicho maneja un modelo compartido donde pues el cliente va a poder desplegar algunos baúles y obviamente con un costo más reducido que desplegar tal vez todo el hardware completo donde su costo ciertamente es mucho más elevado. En este caso el manejo de baúl no es tan común, digamos que no todo el mundo requiere este tipo de servicios. Sin embargo, pues para quien no lo requiere, también puede estar tranquilo de que finalmente van a tener una llave que va a cifrar todos sus ficheros dentro de Oracle Cloud sin necesidad de hacer algún cambio o alguna configuración específica. Solo que esta llave pues finalmente estará administrada por Oracle. Bueno, vamos a darle crear. El bucket pues finalmente se crea muy rápido. Es prácticamente como una asignación de un espacio que ya existe. Entonces técnicamente vamos a encontrar pues la información de cuántos archivos hay en el bucket, cuánto, bueno, cuánto está pesando actualmente el bucket, cuánto está consumiendo. Estos datos se actualizarán pues cada equis tiempo. Ciertamente ahorita no lo tengo claro. Los dejaré para una próxima ocasión. Y eventualmente encontramos algún tema de métricas, algún tema de requests preautenticados que ya veremos ahorita más adelante, un tema de ciclo de vida, un tema de replicación, un tema de retención, que finalmente va a ser bien importante a la hora de trabajar el bucket y que pues puede ayudar de cierta manera a reducir un poco los gastos en Object Storage para tener de pronto nuestro sistema en un modelo un poco mixto entre Standard y Archive. Ya veremos cómo funciona un poco esto más adelante y podrán ver su funcionamiento andando. Entonces, tenemos creado nuestro Object Storage. Para subir ficheros tenemos dos opciones. Podemos finalmente dar un upload desde la consola de Oracle Cloud, simplemente pues seleccionando el fichero que queremos subir. Ciertamente esto parecería bastante fácil o sería como el modelo básico y sencillo de realizar esta tarea. Sin embargo, aunque pareciese que fuese bastante fácil, y ciertamente lo es, hay que tener en cuenta que posiblemente no nos funcione para ficheros que sean muy pesados. Digamos que técnicamente no deberíamos tener problemas con ficheros, por ejemplo, de kilobytes o tal vez algunas cientos de megas. Pero, si el fichero ya comienza a pesar algunas gigas o cientos de gigas, ciertamente la consola de Oracle Cloud no se va a permitir, o mejor dicho, está configurada para cerrar la sesión después de cada tiempo de X tiempo e inactividad. Entonces, muy probablemente el fichero no se logre subir completo a través de la consola web. Y esto, pues termine en simplemente perder la subida de este fichero. Entonces, para ello, pues debemos hacer uso de algunas herramientas como CloudBerry o R-Clone, en este caso que es la cual vamos a utilizar el día de hoy, para que se suban a través de estos aplicativos y se suba utilizando directamente el protocolo S3, que finalmente es el protocolo que utiliza Object Storage para funcionar. Entonces, habiendo hecho un resumen rápido aquí de lo que sería Object Storage, vamos a ver entonces cómo trabaja realmente este. Creo que tengo algunos ficheros por acá algo pesados que de pronto podría ayudarnos. No sé si tengo algunas máquinas virtuales. No, pero tengo de pronto, de pronto, de pronto, vamos a ver por acá, usuarios, serverista, tal vez en VirtualBox. Ok, sí, tengo aquí una imagen de 105, que pesa exactamente 4 GB. Entonces, vamos a trabajar con esta. Muy probablemente, si yo pusiese cargar esta imagen a través de la consola, pasaría lo que les mencioné antes. Después de un rato, la sesión expiraría y en el navegador la sesión expiraría. Y pues la imagen no subiría correctamente, o mejor dicho, no subiría y perdería mi tiempo tratando de hacer tareas de este modo. Entonces, pues lo que vamos a hacer es ir a descargar R-Clone desde Google, desde la página oficial R-Clone.org. Vamos a ver que vamos a encontrar diferentes versiones. En Linux bastaría, por ejemplo, en CentOS, hacer un Zoom Install R-Clone. En Windows bastaría con un APT Install R-Clone. En Windows podemos ir a descargar los binarios directamente para Windows, no hay ningún problema. Bueno, vale que ya tengo aquí el fichero descargado. Vamos a abrir. Y veamos que hay adentro. Ok, tenemos un Excel. Esta carpeta la voy a pasar un momento aquí al escritorio. Le voy a cambiar rápidamente el nombre. Lo voy a dejar solo como R-Clone. Y la voy a cortar y pegar aquí en C. Listo. Teniendo por qué la copio en C, digamos que no es obligatorio, puede quedar en cualquier otro directorio. Sin embargo, pues los dejo en C para que las rutas sean un poco más fáciles y rápidas de acceder. Entonces, de ese modo, pues no nos vamos a confundir tanto con rutas un poco más largas, sino que simplemente vamos a ir a C, R-Clone, y para de contar. Va a ser muy sencillo de utilizar. Entonces, ¿cómo corremos R-Clone? Vale, esto lo tendremos que usar a través de CMD. Y nos vamos a ir a C y C de R-Clone. Aquí adentro simplemente basta con correr R-Clone y se ejecutará el aplicativo. Muchos dirán, sí, el aplicativo es por consola y demás. Sí, es por consola, pero ciertamente es bastante fácil de utilizar y eso es lo que quiero mostrar el día de hoy. Entonces, vamos a dar R-Clone, config, para que nos muestre si tenemos alguna configuración hecha dentro del aplicativo o si hay alguna conexión hacia un Object Storage existente o algo así. Por donde, pues, en este caso, al ser nuevo, no va a existir ninguna configuración previa, que es lo que estamos viendo en este momento. Por lo tanto, vamos a tener que crear una configuración. Bien, entonces, ¿qué le vamos a dar? Vamos a darle New, o sea, N, para que sea una nueva configuración. Enter. Le vamos a llamar OSI. Y acá, en la lista, vamos a buscar una opción que dice Amazon S3 Compliant. Esta y acá. Que finalmente, si se dan cuenta, funciona con diferentes proveedores, incluyendo AWS, Alibaba, DigitalOcean, Dreamhouse, IBM, en fin. Finalmente, este va a ser, pues, un soporte de protocolo S3, si era 4, sorry, que funcionan en distintos proveedores. Entonces, 4. Aquí aparecen los proveedores, de pronto, funcionales, que serían AWS, Alibaba, DigitalOcean, IBM, en fin. Como no sale Oracle Cloud, vamos a seleccionar 14. Va a ser cualquier otro compatible. Vamos a dar 14. Aquí le vamos a decir que vamos a ingresar las credenciales más adelante. Y nos va a exigir un Access Key ID. Esto es importante, porque este Access Key ID pertenece a nuestro perfil de Oracle Cloud. Y ese, pues, finalmente lo encontramos dentro de nuestro perfil. Dando clic aquí al perfil y seleccionando a nuestro usuario. Y nos vamos aquí a Customer Secret Keys. Ok. Vamos a generar una Secret Key. Le vamos a dar, tal vez, nombre R-Clone. Generamos el Secret Key. Debemos copiar este Secret Key y grabarlo o guardarlo en algún lugar seguro donde no se nos vaya a perder. Porque, una vez generado este Secret, no lo vamos a poder volver a ver. Solo nos van a entregar esta llave, que es el Access Key. En caso de perder el Secret, debemos volver a generarlo y volver a configurar nuestro aplicativo de nuevo, pues, con el nuevo Secret. Entonces, es importante que lo tengamos por ahí almacenado en un lugar seguro. Entonces, en este caso, nos exigían el Access, que finalmente fue este último que copiamos. Lo vamos a pegar. Ok. Sabemos que se me es un poco molesto en este caso. Vale. Lo vamos a pegar. Veamos que no tengamos, de pronto, algún espacio. Listo. Enter. Vamos a copiar ahora nuestro Secret, que tenemos acá. Listo. Le vamos a dar uno, porque sabemos que eventualmente se utiliza la versión 4, de que de conexión. Y vamos a seleccionar nuestro Endpoint. Esta parte es bien importante. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el Endpoint, bueno, porque para ser más exactos, existen diferentes Endpoints, dependiendo de la región donde estamos trabajando. Vamos a verlo un poco mejor. Endpoint. S3. Oracle Cloud. Ciertamente, siempre me pierdo un poco entre las páginas. Y bueno, en fin. Creo que es esta. Infraestructura API referencia en Endpoints. Siempre me toca buscarla en Google, ya que no recuerdo los Endpoints, que son bastante complicados. Míralo. Aquí tenemos todos nuestros Endpoints. Dependiendo de la región que estamos trabajando. Entonces, en este caso, estoy trabajando con Toronto. Vamos a buscar el Endpoint de Sea Toronto. Debe estar tal vez por acá. Este de acá, precisamente. Y lo vamos a copiar a nuestro blog de notas. Ok. Ups. Control Z. No dice nada, no dice nada. No sé por qué a veces mi teclado como que no toma el Control C, como debe ser. Y ahora, vamos a organizar esta URL con el Namespace que vamos a utilizar. El Namespace, finalmente, lo encontramos dentro de Object Storage. Entonces, si volvemos a Storage, Bockets. Y nos vamos a nuestro bucket de Object Storage. Vamos a encontrar nuestro respectivo Namespace. Que es este que tenemos acá. Entonces, copiamos nuestro Namespace. Lo pegamos acá. Damos Enter. En este caso, nos van a decir que debemos seleccionar la región. ¿Vale? Esta parte es bien importante. ¿Por qué? Porque si eventualmente no seleccionamos nuestra región. Aunque hayamos colocado... Ups. Creo que hice algo mal. Sí. Coloqué el Endpoint donde no era. Ok. Vamos a hacer todo el proceso de nuevo. Sorry por el fallo. Pero es que finalmente el Namespace venía a ir acá. Y teníamos que copiar toda esta URL como Endpoint. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Ok. Ya se creó. Pero pues vamos a darle quite config. Ok. Sorry. Vamos a darle a eliminar. Que diga delete remote. Vamos a eliminarlo. Y vamos a crearlo de nuevo. Entonces, nuevo. O si dijimos que era la opción 4 de Amazon S3. Va a ser aquí la opción 14. Aquí dijimos que era 1. Y comenzamos a colocar nuestros datos. Entonces, Access. El Access siempre es el que no termina en igual. O mejor dicho, el Secret siempre es el que termina en igual. Por lo tanto, el Access sería el otro. Este es nuestro Secret. Listo. Versión 4. Ya dijimos que iba a funcionar. Y el Endpoint, que ciertamente es este que ya arreglamos en nuestro URL. Ahora, como lo mencionaba, aquí nos exigen o nos están pidiendo la región. En caso de que no conozcamos la región, nos dicen que la podemos dejar en blanco o vacío. ¿Esto por qué? Porque, o mejor dicho, deberíamos colocarlo ¿por qué? Porque, en este caso, por ejemplo, en esta cuenta trabajamos con múltiples regiones. Pero, la región raíz, o donde se activó esta cuenta, fue Ashburn. ¿Qué significa esto? Que si yo coloco o dejo en blanco la región, aunque yo tenga mi Endpoint de Toronto. Él va a tratar de conectarse a lo que sería la región de Ashburn por defecto. Entonces, cuando yo trate de conectarme con el Object Storage, muy probablemente me salga un error de autorización. O un error 404 que no se encuentra nada en el Object o que no se encuentra ningún Object. Por eso, lo mejor sería que le mencionáramos la región. Aunque, pues vamos a dejarlo así para que vean cómo funciona. Y en un momento lo arreglamos. Entonces, vamos a dejarlo vacío. Bueno, aquí le vamos a decir que somos los dueños del bucket. Ciertamente fuimos quien lo creamos. Y le vamos a decir que no vamos a utilizar configuraciones avanzadas. Va a quedar por defecto. Le vamos a decir que todo está ok. Y vamos a salir de la configuración. Ahora, ¿qué debemos hacer o qué podemos hacer? Vemos que, utilizando el reclón, le vamos a decir que nos liste los buckets que hacen parte de la configuración de OSI. Entonces, le damos enter, ok. Y vemos que nos arroja, pues un error, diciendo que pues la firma no concuerda con las llaves, en fin. Y que finalmente la región debe especificarse, ya que no estamos apuntando a la región home o a la región raíz donde se creó esta cuenta. Era lo que les mencionaba hace un rato. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Muy fácil. Vamos a arreglar un config. Y vamos a editar nuestra configuración actual. Vamos a seleccionar uno. En este caso, pues lo vamos a dar enter. No le vamos a seleccionar nada. Si lo dejamos vacío, se va a mantener la misma configuración. Enter. Access key va a ser enter. Secret key va a ser enter. Y si... Ah, carajo, nos pasamos de nuevo. Config. Edit. Uno. Entonces, ya sabemos que... Ok. Si lo dejamos así, enter, 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 y aquí va la región. Ah, ok, no. Este es uno, sí. Dijimos que era igual. El endpoint ya lo tenemos. Y aquí sí va la región. Entonces, con el tema de la región, vamos a utilizar la región de Toronto. Entonces, sea uno, Toronto. Sea Toronto uno, que diga. Y vamos a copiarla. Aquí ya sabemos que es full control. Y le vamos a decir que sí. Ah, leí avanzadas, ¿cierto? Vamos a dejar esto de enter, 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 enter. Que se vaya automático, igual que hace un rato. Ciertamente son mucho más configuraciones que no habíamos puesto. Y le vamos a decir que no. Entonces, técnicamente, vamos a decirle que sí. Y todo esto que acabamos de hacer, debería funcionar. Rclon, lsd, osi, dos puntos. Ups, creo que lo colocamos donde no era cierto. Vale. No nos complicamos mucho. Creo que si era en la región donde lo hice antes. Sorry, creo que estoy un poco distraído el día de hoy. Vamos a darle, editar, existing remote. Editar. O sí, vamos a dejarlo así. Ese es el end, ese es el access, ese es el recreate. Aquí es donde va la región. Ciertamente la puse en el lugar equivocado. Sea Toronto, ese es el end point. Local construction, constrain, ok. Debe hacer match con la región. Creo que pues en este caso también podemos dejarlo como Toronto. Enter, enter. Y le decimos que no. Probemos de nuevo la configuración. Digámosle que sí, todo está ok. Y vamos a salir de acá. Entonces, rclon, lsd, osi, dos puntos. Ok. Ya ahora sí se conecta correctamente. Y vemos a test, que es nuestro bucket que ya tenemos aquí creado. Ahora, ¿cómo subimos nuestras ficheras a este bucket? Ok. Vemos que podríamos hacerlo desde aquí, dando un rclon, copy. Bueno, a mí me gusta utilizar el menos BB, que es una versión verbose del funcionamiento de rclon. Eso significa que nos va a mostrar paso a paso que está sucediendo con la subida de nuestro fichero. O el procesamiento de nuestro fichero. Ya que si lo dejamos sin esto, pues vamos a ver que el cursor se queda ahí titilando. Pero no vamos a ver si en algún momento está avanzando o cómo va el avance. Entonces, lo vamos a dejar como menos BB. Vamos a copy. Y seleccionamos nuestro fichero. Que en este caso, lo tenemos en usuarios, serveriza, virtualbox, centos. Y sería este fichero de acá. Por lo tanto, debemos copiar toda la ruta. Sería un poco tedioso si me voy aquí, copio la ruta, copio el nombre. Para ello, pues para quienes no sepan, podemos dejar el control oprimido, la tecla de control y clic derecho. Sobre el archivo. Y nos va a salir... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me funciona. Creo que es con shift entonces. Shift derecho. Ajá. Shift. Y copiar como ruta de acceso. Entonces, esto técnicamente ya se llevaría toda la ruta de nuestro fichero. Aquí está. Correcto. Y le vamos a decir que la copie dentro de OSI, dos puntos, test, que es nuestro bucket. Esto comenzará a copiar nuestro fichero al object storage en diferentes pedacitos. Realmente se utiliza multipart para subir este fichero. Y se va a subir directamente con el nombre de centos 5150. Tal vez como lo vemos acá. Y se va a subir directamente al bucket de test. Entonces, si se dan cuenta, ya comienza a subir. Está subiendo por partes de 5 megas. Y cuando complete las 3.78 gigas, deberíamos verlo aquí evidenciado en el object storage. ¿Qué voy a hacer? Pues ya que esto va a tardar un tiempo. Lo que voy a hacer es pausar un momento el video. Y nos vemos en algunos minutos. ¿Vale? Bye. Listo, equipo. Entonces, ya ha terminado de subir el archivo. Como pueden ver, subió 3.774 gigabytes. Bueno, ¿qué? 3.7... 3.784 gigabytes, sorry. En 10 minutos con 10 segundos. Listo. ¿Vale? Este tiempo ciertamente va a variar dependiendo del ancho de banda con el que ustedes cuenten a la hora de subir la información. Por lo tanto, pues digamos que no es un tiempo fijo. Y una vez haya terminado de subir, pues por ahora vemos que no encontramos nada. Vamos a actualizar. Y una vez actualicemos, deberíamos poder ver ya nuestro fichero acá listo y técnicamente preparado para poder hacer uso de él o dejarlo ahí almacenado. Bueno, como creemos. Aquí ya debería estar mostrándose. Vamos a ver. Efectivamente, ya tenemos nuestro fichero arriba. Ahora, ¿qué podemos hacer con nuestro fichero? Ciertamente podemos descargarlo. Que es muy fácil. Simplemente le daríamos descargar y ya. O crear un request preautenticado. ¿Qué significa esto? Estas solicitudes preautenticadas precisamente son URLs públicas que vamos a poder compartir para que puedan descargar este fichero o este objeto. Fácilmente, pues a estas request preautenticadas o estas solicitudes preautenticadas les podemos asignar alguna fecha de vencimiento. ¿Esto para qué? Pues para que evitemos que puedan hacer uso de estos archivos durante mucho más tiempo de lo esperado. O que simplemente más adelante se nos olvide quitar la URL o quitar el acceso. Entonces, es tema un poco de seguridad a la hora de asignar tal vez estas fechas de vencimiento y que pues Oracle se va a encargar de gestionarlas de manera automática. Entonces, por ejemplo, voy a crear este request hasta el día de mañana y pues ya el día de mañana dejaría de funcionar. Pero el acceso o la URL que se va a generar es un enlace o una URL directa al fichero. Si se dan cuenta, simplemente bastará con copiar y pegar en el navegador y el fichero se descargará de manera automática de una vez, sin necesidad de ir a pasar algún intermediario o algo así por el estilo. Y obviamente, pues irá al ancho de banda total que tenga cada uno de los usuarios que vayan a descargar ese fichero. Entonces, esta parte es bien interesante precisamente para hacer alguna descarga específica de algún fichero tal vez grande o un documento sencillo, no importa, cualquier tamaño, y que se tenga que compartir con algún usuario que esté en algún otro lugar. Entonces, comparten el request, saben que pues tal vez en ese tiempo que ustedes le dieron de fecha determinada se va a eliminar de manera automática el enlace y pues no tendrá acceso de nuevo. Algo que pues en algunos casos uno tal vez comparte el fichero por correo o comparte tal vez el link y pues más adelante se olvida de eliminarlo y esto pues puede tener algunas consecuencias en cuanto a la integridad de los ficheros. Vale, listo. Una vez tengamos nuestros ficheros acá, como les mencionaba hace un rato, podemos configurar tal vez un tema de políticas de ciclo de vida. ¿En qué sentido? En que por ejemplo podemos crear tal vez un ciclo de vida test en donde se va a aplicar a los objetos y eventualmente pasados tal vez 30 días mueva estos objetos a tal vez a modo arcade, como se ve acá, que finalmente lo que va a hacer es disminuir el costo de almacenamiento y se irían a un estado donde prácticamente no los vamos a utilizar dentro de un muy buen tiempo. Vale, entonces esto crearía una regla que después de 30 días los ficheros en el object se pasarían a modo arcade. Vale, no tengo permisos en esta cuenta lastimosamente, sí, por lo visto. Acordemos que esta cuenta que estoy manejando es una cuenta compartida y actualmente no tengo suficientes privilegios. Lástima, pero en este caso simplemente con crear esta política de mover a modo arcade o eliminar los ficheros después de algún día específico, él se va a encargar de manera automática en gestionar este tema de gestión y demás con los ficheros. O si simplemente los queremos manejar en modo estándar, pues sabemos que podemos hacer uso de ellos de manera automática y general de todos estos ficheros. Pues amigos, creo que eso sería todo por el día de hoy. Un manejo muy básico de Object Storage. Ya conocimos cómo se crea, cómo funciona, qué tipo de protocolo utiliza y cómo podemos subir tanto archivos pequeños a través de la consola como archivos grandes a través de una herramienta de terceros como lo es R-Clan. ¿Listo? Pues bueno equipo, cualquier duda ya saben, pueden dejarla aquí abajo en los comentarios y con mucho gusto se la responderé. Hasta luego, nos vemos en una próxima. Bye. Bye.